En el mesón Astur hemos vuelto con todas las medidas sanitarias y con la misma calidad de siempre. Contamos con matanza propio para realizar nuestro exquisito picadillo casero. Entre nuestras sugerencias nuestras chuletas entre cot, solomillo, cachopos XL, tablón de tierra y mar, tablón Astur y tabla del mejor embutido. Tenemos menú del día a diario con dos platos a elegir por el increíble precio de 9 euros. Además contamos con servicio a domicilio y de recogida de comida en local en horario de comidas y cenas llamando a los teléfonos 673 28 9583 y 617 68 9890. Comedor en ambas plantas del local y una amplia terraza para disfrutar en pleno barrio del Carvalledo de una buena sobremesa. Nos puedes encontrar en avenida Cervantes número 2 justo enfrente del horrio del Carvalledo. Ven y seguro que repetirás. Nueva derrota en la tarde del domingo. Juega un muro de Zaro ante el Covadonga por cero goles a todos en un partido que se disputó en horario de expertino debido a la irrupción nuevamente del Blenos aquí en el muro de Zaro. Y que andan cambiándonos los horarios con mi licencia de la Consejería de Deportes y la Fundación Deportiva Municipal. Y un campo pues como ven irregular para jugar al fútbol ya nada más empezar el partido. Saltaba el equipo de David Trancón a un Miguel Díaz, Pedro Ballón, Expósito, Abraham Varela, Alex Muñiz, Víctor Varela, Adrián Berredo, Omar Fernández, Gardel, Colucci y Coqui. Aquí era el once elegido para enfrentarse a un buen equipo como es el Covadonga. Se ha reforzado muy bien durante este verano y que aspira a estar en los puestos de arriba. Miguel actúa como capitán en el día de ayer el joven cazabero de la cantera habilesina y ha arrancado un partido donde en la primera parte el habiles estadio un prácticamente no apareció en esos primeros 45 minutos. El primer acercamiento iba a ser de los locales. Tras esta falta el rechazo le va a caer a Pedro Ballón y el remate del alto del distro habilesina se va demasiado desviado. Covadonga empezaba a avisar. Tras esta jugada de Berto el remate se atrapaba a Miguel sin problemas. Y ahora va a ser Diego el que haga la jugada al minuto 28. Se va como quiere de Víctor Valero, centra y Omar Álvarez de la Vilesina. Bueno, llega un poco más allá del punto penalti solo para rematar y hacer el primer gol. Nuevamente los centros laterales penalizan al equipo vilesino y con mucha facilidad van a verlo como Diego conecta con Omar Álvarez. Y la Vilesina no perdona. 0-1 y otra vez tocaba remar contra el corriente. Nuevamente va a ser Omar Álvarez el que lo intente tras este centro con esta media chilena y atrape Miguel. Y a los 32 minutos puede meterse de lleno en el partido del estadio pero tampoco hay suerte. Esta falta, bueno, le cae Expósito, rompe el balón, rompe el larguero pero el balón no entra en la portería en la ocasión más clara del partido. Venga, lo mantén repetido, mal despeje de Pablo Tineo y como le cae perfecta a Expósito pero se estrella en el traveseño. Coqui lo intentaba de falta desde el lateral pero no encontraba la portería de Caserta y en el minuto 42 está jugada por la banda izquierda del equipo del covadón al centro de Álvaro y el remate de cabeza de Omar Álvarez nuevamente libre de marca en el segundo palo hacia el que iba a la postre ser definitivo 0-2. Veando nuevamente repetido como Alba lo gana en la partida Alex Muñiz, el centro del área, centra bien al segundo palo y solo Omar Álvarez bate a Miguel. Se complicaba mucho las cosas y pudo ser peor en la última jugada de la primera parte. Este saque de falta, Miguel la toca y un medio despeje de Expósito y Colucci casi se mete en prueba de portería, lo evitó Miguel. A segunda parte estuvo mejor el estadio pero con más corazón que cabeza. Intentó llegar a la portería rival en este córner, Elena intentaba el disparo de cabeza pero se fue rozando el post izquierdo. Un minuto 70 y va a tener la ocasión de meterse en el partido del estadio entre este córner, el remate de Fonseca y Caserta hace un técnico paradón para evitar el gol del estadio. Bueno, no te habrá perdido, el saque de esquina, totalmente solo Fonseca y abajo con el bote incluso Caserta saca el que hubiese sido el 1-2. El coadón ha asistido mucho menos en la segunda parte porque estuvo mejor el estadio y el remate de Pablo tiene el atrapado en dos tiempos por Miguel. Nuevamente el estadio se metía dentro del área con activo Fonseca desde que salió y el remate del delantero Gijones con la zurda le sale centrado a las manos de Caserta tras ese barrio dentro del área. Aramo que también salió en la segunda parte, va a intentar la jugada por la banda izquierda, va a sacar el centro y el balón le va a caer a David Ceres, el juvenil que remata con la zurda y a las manos de Agus Caserta. Sin tiempo para más, se llegó al final del partido, dura derrota, sobre todo con muy mala imagen en la primera parte y con muchos errores a corregir, sobre todo la sangría de goles en contra ya que en cinco jornadas han recibido diez goles, dos por partido y así es muy difícil encajar los goles por partido, subir, conseguir puntos, además errores puntuales, sobre todo centros laterales, en muchos casos de concentración. Así que hay que seguir trabajando, seguir corrigiendo errores y el domingo partido especial, derbi cercano, no es un derbi al uso, en Pravia, en Santa Catalina, el domingo a las doce del mediodía, donde los socios del estadio tendrán, preservando el carnet, el precio de las entradas a ocho euros en las taquillas de Santa Catalina. Hay que seguir creyendo, hay que seguir trabajando y a ver si en Pravia los errores se van y llegan los acertos y se empieza a puntuar de tres en tres. ¡Gracias!